NANTI LUCAS Y antirrugas matilladas Antirrugas de promoción Antirrugas de ruido Antirrugas en un avión Antirrugas de Eurovisión Somos chicas y estamos locas Somos ricas y famosas No queremos más que una cosa Y no podemos más ir construcción Antirrugas de esquinas para matar Antirrugas dispuestas para tenerla Antirrugas de noche por la ciudad Antirrugas de esquinas Antirrugas de todo lo que está por ti Antirrugas de esquinas para matar Antirrugas dispuestas para tenerla Antirrugas de noche por la tierra Antirrugas de gente Antirrugas de amor Antirrugas de esquinas para matar 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 Gracias.